Y el tema que nos atañe en este momento tiene que ver con el presupuesto municipal para el 2018 que fue aprobado ayer por el oficialismo, pero rechazado por la oposición. Por este tema estamos en comunicación con Martín Carranza, él es concejal por el bloque Cambiemos. Buenos días Martín, gracias por esta comunicación. Hola, buen día Noelia, a todo el equipo de Unepidio TV y por supuesto a quienes están disfrutando la transmisión. Contanos Martín, ¿cómo fue finalmente la sesión de ayer? La postura de ustedes ya sabíamos y estaba claro que iba a ser en contra y el oficialismo fue el único que acompañó esta propuesta. Sí, entendemos en la primera lectura e introducción que hemos hecho al abordaje del presupuesto porque todavía el secretario no ha venido a detallarlo, estaría viniendo la semana que viene. Hicimos unas precauciones de algunas situaciones que nos parecen preocupantes, que tienen que ver con la baja de la inversión en la obra pública, con la baja del presupuesto en relación al 2017, lo que son las políticas sociales. Nos preocupa y sobre todo genera dudas en los vecinos, cómo va a ser la aplicación del revalúo. Nos están dando las cifras de alto impacto que va a haber en los inmobiliarios que nos van a llegar a cada una de nuestras casas a partir de enero. Queremos saber cómo va a ser la aplicación de esto, esto genera dudas porque hay aumentos de más del 70% en el inmobiliario. Bueno, una serie de situaciones que, de nuestro punto de vista, precautivamente lo hicimos, lo planteamos ayer y lo vamos a discutir la semana que viene y en la segunda lectura. Con este rechazo manifiesto por la oposición, ¿qué esperan lograr ustedes en lo sucesivo? Bueno, tenemos una serie de propuestas que queremos debatir, ver si es posible incorporar algunas modificaciones. En eso dejamos adentro la posibilidad para hacer un acompañamiento parcial de algunas cuestiones que nos parece que están bien. Y si son tenidas en cuenta algunas propuestas y que en definitiva, desde nuestro punto de vista, redundan en beneficios para los riocuartenses, seguramente vamos a estar acompañando alguna parte del presupuesto. Martín, obras y servicios públicos, entonces, son los aspectos que más estarían preocupando respecto al presupuesto 2018. Sí, así es. Bueno, fíjese que se ha conformado una mega secretaria que va a insumir 1.002 millones de pesos, que es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Sobre los 1.002 millones de pesos, solamente hay 217 millones, un poquito más del 20% que va directamente a obra. Está claro que el contrato que nosotros hemos cuestionado, que se ha fijado con Cotreco, termina siendo el gasto más representativo que va a tener, que vamos a tener los riocuartenses, a través del pago que va a tener la municipalidad, y además con un agravante, en donde se están generando intereses que han sido avalados por este gobierno por el pago con cheques diferidos. Esto nunca había sido reconocido institucionalmente por el Estado municipal, y ahora cada día que se genera a través del pago diferido, o el diferimiento que se establece con el pago de cheques, le genera intereses que el municipio acepta y nos paga. Entonces estamos ante una situación delicada desde el punto de vista financiero por la cantidad de dinero que va a insumir este pago diferido, por ejemplo. Ojalá se propicie el diálogo y el debate superador entre nuestros representantes, porque eso sin duda es lo que estamos necesitando como sociedad en Río Cuarto. Así es, así es, en esa lógica estamos trabajando, destacando lo bueno de la gestión municipal, porque hay cuestiones que nosotros apoyamos, como lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, el Código de Gino Urbana, varias ordenanzas que hemos acompañado aquí, pero claramente también tenemos la obligación de resaltar y hacer conocer los ríos huartenses las situaciones o las políticas públicas que realmente no solamente le generan daño al Estado municipal, sino en definitiva le generan la posibilidad de no resolver las problemáticas sociales de la ciudad. Así que agradezco la recomendación y en esa lógica seguimos trabajando. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego, hasta luego.